Música Os damos la bienvenida al taller de las nuevas realidades en los diarios de viaje. Era costumbre en esa época incluir entre los expedicionarios a una persona que recorriese los acontecimientos más importantes de la expedición. Ahora empezaremos presentando a Antonio Pigapieta, expediente de Magallanes. Y luego vamos a hablar sobre los diarios de viajes escritos por él. Buenas, soy Antonio Pigapieta. Fui un noble escritor y navegante italiano. Llegué a España a principios del siglo XVI. Desde aquel momento comenzó la mayor aventura de mi vida. Por aquel entonces se estaba organizando la famosa expedición rumbo a la Isla de las Especias, encabezada por Fernando de Magallanes. Con quien tuve pronto una buena relación. ¿Qué hizo enrolarme en este viaje por mar? Fui subucronista oficial durante el viaje. Mi buena relación con Magallanes me permitió formar parte de la expedición. De hecho, gracias a mis escritos conocemos hoy en día lo que supuso aquel viaje alrededor de la Tierra, que salió desde Sevilla hace cinco siglos. Me gustaba recoger en mi diario cómo los indígenas se quedaban admirados con aquellos objetos que son para nosotros insignificantes y eran capaces de cambiarlos por grandes cantidades de comida. Yo lo escribía así. Realizamos aquí excelentes negociaciones. Por un anzuelo o por un cuchillo nos daban cinco o seis galleinas. Dos gansos por un peine. Un espejo pequeño o un par de tijeras. Obteníamos pecados suficientes para alimentar a diez personas. Me resultaba muy difícil obtener en los diarios describir la nueva realidad. Yo lo que hacía era hacer comparaciones con objetos que sí conocemos. Como por ejemplo cuando nos encontramos los lobos marinos o pingüinos. Los lobos marinos son de diferentes colores. Los lobos marinos son de tamaño y dulce cero. A lo que se parece también la cabeza. Tienen la olea corta y redonda y los dientes muy largos. Carecen de piernas y sus patas están pegadas al cuerpo. Se asemejan bastante a nuestras manos. Con uñas pequeñas, aunque son para el nivel. En el original se ha perdido. Sin embargo, una descripción del viaje escrita por él entre 1522 y 1525 sobrevive en cuatro versiones manuscritas. La obra de mi gafeta es importante. No solo como fuente de información acerca del propio viaje, sino también como documento sociológico de la época. Ahora os enseñaremos una página interactiva donde pone algunas de las partes del diario. Escrito por Pigafeta, visitas partes del mundo. Aquí están recopidas todos los diarios de Pigafeta. Cada vez que pagaban en algún sitio, Pigafeta escribía en él. Comenzaba escribiendo la fecha y contando alguna anécdota. También contaba las guerras que había y otras cosas que pasaban durante el trayecto. Los nombres de todos los sitios que pasaron los pusieron ellos según las cosas que iban pasando. Y para finalizar, visitaréis los siguientes talleres, donde estarán mis compañeros presentando. En el taller 1 hablarán de las lenguas, donde van a hacer un juego llamado Diccionario. En el taller 2 os hablarán de la gastronomía, donde van a hacer un juego llamado Ingredientes. Y en el taller 3 os contarán las creencias religiosas, donde van a hacer un taller tabú. Y para finalizar, dejaréis vuestra opinión en los ordenadores donde hayáis un blog. Gracias. Antes de todo, voy a empezar con unas palabras que escribió Antonio Pigafeta en su diario. Ni sabéis nuestra lengua, ni nosotros entendemos la vuestra. Y queréis que entendamos los conceptos y adivinemos lo que nos queréis decir. Bueno, con estas palabras, Antonio Pigafeta quería hacer referencia al problema que tenían los exploradores con los indígenas sobre el idioma. Este problema se basa en que cuando llegaba a un lugar había una diversidad muy grande de tribus y cada tribu hablaba una lengua distinta. Esta lengua se le denominó lengua indígena. Había dos opciones. O se aprendían las miles de lenguas indígenas que había o se castellanizaba todo. Y se actuó claramente por la segunda opción. ¿Cómo fue este proceso? Pues este proceso tiene tres momentos importantes. El primero, el mestizaje. Que la presencia de la mujer en las primeras expediciones eran blancas. Y los hombres se relacionaban con las mujeres indígenas y con lo cual bloqueaban el tipo. Y esta raza habló muy pronto al primero. La segunda, sobre la lucha desiguales entre los indígenas y los exploradores. Como he dicho ya, eran desiguales y por lo cual los exploradores mataban a muchos indígenas y con ellos se perdían sus lenguas. Y por último está la política educativa. Que las escuelas eran un arma importante de castellanización. Ya que los indígenas aprendían a leer y a escribir muy rápido. Y esto al final supuso un problema. Ya que los indígenas se enteraron de lo que los amos hacían con ellos y de todas las conspiraciones. Bueno, como podéis ver aquí, lo que está señalando el rojo fue el viaje que realizó Pigafeta. Y los papeles rosas son ejemplos de distintas lenguas indígenas que hay. Y nosotros vamos a explicar cuatro lenguas que actualmente se hablan. Está el tibuna en Brasil, el mapuche en Argentina, el chamorro en la isla de la campariana y el tabalo en Filipina. Y ahora ellos la van a explicar. Gracias. 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 Gracias.